Muy buenas, bienvenidos al curso de Remo Invertido de MijimeCasa.com. En la lección 1, ya sabéis que suele ser siempre a modo de introducción, bueno, vamos a ver el contenido de este curso. Hay bastantes vídeos en este ejercicio porque tiene bastantes progresiones, pero bueno, antes vamos a ver qué es el ejercicio más básico que podemos hacer de tirar, de los más sencillos, ¿vale? Que nos va a ver como progresión para conseguir hacer dominadas si aún no somos capaces, pero no solo eso, es un ejercicio que compensa muy bien, entre comillas, el ejercicio de las dominadas, porque aparte, como las dominadas, el trabajar el dorsal ancho, el trabajar el redondo mayor, que bueno, es esta zona del alerón, ¿no? El redondo mayor está un poco más arriba. También trabaja la zona del trapecio, que es este músculo que vemos aquí, pero también está por aquí de atrás, y el romboides, que está por esta zona. Eso que hace, que es un ejercicio buenísimo de higiene postural. ¿Qué hacen estos dos músculos? Entre otras cosas, esta postura, ¿vale? Sacar el pecho hacia afuera, ¿vale? Ayudarnos a tener una postura menos en cheparra, ¿vale? Entonces, aunque seamos capaces de hacer dominadas, meter este ejercicio en nuestra rutina nos va a tener un bien, sobre todo, ¿vale? Para higiene postural. Ya os he dicho, el dominadas trabajamos en este plano, ¿vale? Más vertical, aquí trabajamos más horizontal, dependiendo de la variante que vayamos a hacer. Bueno, en este curso vemos la técnica, como os he comentado, todas las progresiones, diferencias con anillas, con barra, pronto lo veremos, y por último, pues los errores más comunes en cuanto a técnica que podemos cometer. Así que venga, vamos con ello.